Hoy en CineGital.tv iniciamos con nueva serie, migrando de Adobe Premiere a DaVinci Resolve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Ámez de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Iniciamos una nueva serie. Mucha gente nos ha pedido que hablemos acerca del proceso de migración de Adobe Premiere a DaVinci Resolve. Las razones para migrar de Premiere a Resolve pueden ser muchas. Obviamente, cada quien tiene sus propias razones. Estas pueden ser a lo mejor temas de dinero. No quieren seguir pagando una membresía mensual de Creative Cloud o no pueden seguir pagando una membresía mensual de Creative Cloud. A lo mejor buscan un sistema que tenga más estabilidad si es que Premiere no es estable en su sistema. A lo mejor buscan herramientas más sofisticadas de corrección de color. En fin, las razones pueden ser muchas. No es que Adobe Premiere sea mejor o peor que Resolve o Resolve mejor o peor que Premiere. Ambas son soluciones viables. Ambas funcionan bien. Y aquí la respuesta a cuál es mejor. La realidad es que el mejor programa de edición es el que mejor te funciona a ti. Si te funciona bien uno u otro, ese es el que mejor te funciona. Sin embargo, puede haber muchas razones para decidir cambiar y mucha gente tiene dudas de cómo hacerlo y es lo que iremos viendo a través de esta serie. Antes de seguir con el tema, queremos comentarles y recordarles, tenemos abierto el concurso para ganar uno de los dos cursos de certificación, el curso oficial de certificación en DaVinci Resolve. Para entrar, tienen que entrar a cinegital.tv-concurso-resolve. Ahí ingresan su correo electrónico, ingresan sus datos y pueden participar. Todavía tenemos 13 días disponibles para que ustedes puedan participar y tener la opción de ganar uno de estas dos certificaciones. Cada una de ellas tiene un valor de 184 dólares aproximadamente y el concurso está disponible para todo el mundo. Esto es por cortesía de nuestro sitio aprendedavinciresolve.com. En este sitio ustedes pueden entrar directamente y comprar el curso oficial de certificación DaVinci Resolve o el curso oficial avanzado en corrección de color en DaVinci Resolve. Ambos tienen certificación oficial de Blackmagic y pueden ustedes certificarse en el programa si ustedes así lo quieren. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para migrar? Obviamente tenemos que tomar ciertas precauciones. La primera de ellas es nunca migrar un proyecto que vaya a medio camino. Si ustedes empezaron ya un proyecto en Premiere, términenlo en Premiere y empiecen el nuevo en Resolve si es que ustedes así deciden hacerlo. Nunca cambien a medio camino porque los resultados pueden no ser los mejores. Entonces, busquen obviamente el empezar un nuevo proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entrar en primer lugar a la página de Blackmagic en blackmagicdesign.com, descargar DaVinci Resolve, ya sea la versión gratuita o la versión de pago. Recordemos que la versión gratuita es 100% gratuita, no tiene ninguna limitante en términos de operación ni nada. Las limitantes son que básicamente solamente podemos utilizar un GPU, solamente podemos trabajar hasta Ultra HD y tenemos algunas herramientas que no están disponibles como la reducción de ruido, el trabajar HDR, formatos estereoscópicos, el rendereo utilizando GPUs, en fin. Si quieren comprar la versión estudio, la versión estudio cuesta 295 dólares más o menos y compran la licencia una vez y tienen actualizaciones de por vida y tienen la posibilidad de utilizar el sistema. En el caso de la versión que se compra en una tarjeta, que es un código con un número de serie, se puede utilizar hasta en dos computadoras de forma simultánea y si compran el dongle, el que es la versión USB, se puede utilizar, obviamente quitamos el dongle y lo conectamos a la computadora en la que estemos trabajando. Entonces, lo primero es eso. Obviamente el sistema opera tanto en Windows como en Mac como en Linux, entonces lo pueden utilizar sin ningún problema en cualquiera de estas plataformas. Entonces, una vez que vemos esto, tenemos que empezar a entender cómo funciona DaVinci Resolve y algunas de las diferencias en particular con respecto a Premiere y la forma en la que opera. Así que vámonos directo a la computadora y vamos a empezar a hablar acerca de estas diferencias. Aquí estamos, obviamente, en nuestra pantalla de Resolve y lo primero que tenemos que entender es cómo funciona Resolve. Resolve no opera utilizando un esquema de archivos de proyecto, cómo funciona Premiere, sino que trabajamos sobre una base de datos. Esto que implica que básicamente los archivos son instrucciones que se guardan en una base de datos, ya sea una base de datos en disco o en el caso de que estén en un entorno colaborativo, una base de datos postgres. En este caso no vamos a hablar de entornos colaborativos, vamos a hablar solamente acerca de la función estándar. Entonces, si yo presiono aquí, oculto esto, podemos tener tantas bases de datos como nosotros querramos. En este caso, pueden ver que yo tengo aquí bastantes bases de datos. A ustedes por default les va a aparecer una que se llama Local Database o una base de datos local. Y ahí ustedes pueden ir trabajando. Entonces, entendiendo esto, nosotros seleccionamos y aquí podemos ver más o menos cómo funciona. Ahora, los proyectos nosotros los creamos aquí directamente. En este caso tenemos dos. Este se llama Edit 1 y este se llama Intro. Y aquí nosotros creamos los proyectos. Si nosotros queremos exportar un proyecto, básicamente lo que hacemos es dar doble clic. Le damos clic aquí donde dice Export Project y con eso exportamos el proyecto. Igualmente lo podemos importar aquí y entonces sí generar un proyecto aislado. El proyecto no contiene media, solamente contiene las instrucciones de edición. Si queremos exportar el proyecto con media, entonces le damos clic aquí con el botón derecho y le damos esta opción que dice Export Project Archive. Entonces, una vez que nosotros le damos clic aquí en Export Project Archive, nosotros podemos seleccionar la opción de editar y exportar el proyecto como tal. Entonces, si yo me vengo aquí, clic con el botón derecho y tenemos la opción de Export Project y Export Project Archive. Export Project es solamente el archivo con las extensiones y Export Project Archive es el proyecto con la media. Entonces, básicamente eso es lo primero que tenemos que entender en cuanto a la operación. Abrimos nuestro proyecto, en este caso tenemos aquí este proyecto que se llama Edit 1 y tenemos una serie de herramientas. Lo primero, obviamente, es entender que aquí, a diferencia de Premiere, tenemos prácticamente todas las aplicaciones. No vamos a entrar a detalle, pero aquí tenemos en nuestra pestaña 1, tenemos nuestro administrador de media. CUT es la pantalla de edición. Edit es la pantalla de edición. Fusion es para efectos visuales. Color es la pestaña de color. Fairlight es el equivalente a Audition. Y Deliver sería el equivalente a Media Encoder. Entonces, todas las aplicaciones, si entendemos, Media sería el equivalente a Prelude. CUT y Edit sería el equivalente a Premiere. Fusion sería el equivalente a After Effects. Color, obviamente, bueno, no tenemos alguna herramienta de corrección de color particular. Fairlight sería el equivalente a Audition. Y Deliver sería la entrega. Entonces, ahí es, ese sería el primero de los puntos. ¿Cómo empezamos a trabajar? Tenemos que importar media. Podemos importar media directamente en la página de media. Nos venimos aquí a una carpeta y seleccionamos los archivos que nosotros querramos importar. Entonces, aquí, por ejemplo, yo selecciono media de, por ejemplo, tenemos aquí media de drones. Por ejemplo. Aquí yo tengo ciertos clips. Si yo los quiero seleccionar, simplemente los arrastro y los importo. Ahora, podemos ver en la parte de aquí que tenemos una estructura creada. Aquí dice, por ejemplo, Media Sec 1, Sequences, Chroma, etc. Tenemos que seguir las mismas reglas que seguimos en cualquier programa de edición. Tenemos que tener cierto orden. Entonces, le damos clic aquí con el botón derecho. Le damos clic en Admin y creamos una nueva carpeta. Y en este caso le ponemos media. Y seleccionamos los clips. Los arrastramos y los colocamos directamente en nuestra carpeta. Entonces, de esta forma mantenemos una organización. ¿Ok? Ahora, ¿cómo creo una secuencia? Nos venimos, por ejemplo, aquí a esta carpeta de media. Vamos a suponer que yo quiero crear una nueva secuencia con estos clips. Le doy clic con el botón derecho y le digo, Crea una nueva línea de tiempo utilizando los clips seleccionados. Le doy clic. Y entonces me aparece aquí la opción y me dice qué nombre quieres ponerle. Entonces, vamos a ponerle aquí Secuencia, por ejemplo. Le doy clic en Crear y listo. Ahora, si se fijan, en ningún lado especificé ni la velocidad de encuadros por segundo ni la resolución del proyecto. ¿Qué es esto? La forma en la que opera DaVinci Resolve es una cuestión adaptativa. El proyecto es adaptativo y tiene una cuestión que se llama de resolución independiente. Entonces, ¿cómo lo ajusto? Yo me vengo aquí al icono de la tuerca. Este icono que tengo aquí abajo. Presiono el botón de la tuerca y aquí es donde yo puedo especificar las propiedades de mi proyecto. En este caso, el proyecto está en 1920x1080. El aspecto de radio es cuadrado y aquí me está especificando la velocidad en cuadros por segundo de la línea de tiempo. ¿Ok? Entonces, mi proyecto está configurado desde el ajuste de proyecto y no en la secuencia como tal. Ahora, si yo quisiera crear una secuencia en particular con características distintas a esto, lo puedo hacer sin ningún problema. Le doy clic aquí con el botón derecho. Me vengo a Timeline. Y aquí, por ejemplo, vamos a venirnos aquí a Timeline. Vamos a seleccionar aquí. Nos venimos aquí a la página de edición. Timeline y le digo Create New Timeline. Y cuando le doy clic aquí en Crear Nueva Lina de Tiempo o Create New Timeline, tengo esta opción que dice Use Custom Settings. Si yo presiono aquí la opción de Use Custom Settings, aquí yo puedo modificar el formato y puedo modificar la resolución. Entonces, en este caso, yo puedo seleccionar cualquiera de todas estas opciones o crear mis propios ajustes, especificar la línea de tiempo, etc. Entonces, aunque el proyecto esté en una resolución determinada, yo puedo crear una secuencia en una resolución distinta. Ahora, si se fijaron, simplemente, ¿qué fue lo que hice cuando yo me cambié de la carpeta de media a la página de edición? Me vine de media a edición. Ahora, vamos a suponer que a ustedes no les interesa trabajar en el módulo de Cut y que no les interesa trabajar en el módulo de Fusion. ¿Cómo puedo ocultar esto si a lo mejor yo solamente voy a utilizar la página de edición, la página de color y la de deliver? Si yo me vengo aquí a donde dice Workspace, tengo esta opción que dice Show Page. Entonces, aquí bajo Show Page, yo le digo, escóndeme la de Cut. Vamos a regresar aquí al tamaño. Escóndeme la de Cut, escóndeme Fusion y a lo mejor escóndeme Fairlight. ¿Qué hice con eso? Básicamente, solamente mostrar los botones que yo estoy utilizando. Entonces, de esta forma yo configuro mi interfase para solamente utilizar las pestañas que yo quiera. No necesito, aunque las tenga todas, no las necesito utilizar todas, salvo que yo quiera. Si les quiero mostrar, me vengo aquí a Workspaces, Show Page y entonces le digo, enséñame las distintas páginas y aquí las restauro. ¿Ok? En términos de personalización del espacio, tenemos que entender más o menos cómo funciona. Vamos a quitar aquí esto. Vamos a cerrar todo para que ustedes vean más o menos cómo funciona. Si ustedes están viendo la pantalla de forma diferente a la mía, me vengo aquí a donde dice Workspace y le digo aquí, Reset UI Layout. Le doy clic y entonces restauro la forma en la que se muestra la interfase por default. ¿Cómo puedo ajustar y cómo puedo personalizar esto? Todo está en los botones de aquí arriba. Si yo presiono estos botones, Media Pool me muestra el pool de media o me lo cierra. Si yo presiono este botón, me hace más chica o más grande este panel. Entonces tengo la opción de hacerlo más chico o más grande. Si quiero ver mi pestaña de efectos, presiono aquí y aquí me aparece toda mi librería de efectos. Aquí me aparece mi Edit Index o mi lista de ediciones y me aparece la librería de sonidos si yo la tuviera. En este caso, no la tengo activa. Si yo lo quiero ocultar, simplemente presiono el botón. ¿Dónde puedo ver las propiedades del clip? Recordemos que en Premiere yo le doy doble clic al clip y me aparecen de este lado las propiedades. Aquí me aparece en esta opción que se llama Inspector. Yo presiono el Inspector y aquí bajo el Inspector me aparecen todas las distintas herramientas donde yo puedo modificar los parámetros de mi sistema y de mi clip. Entonces yo selecciono aquí y tengo los modos de transferencia. Obviamente agregar, color burn, color dodge, etc. Aquí puedo transformar los parámetros. Puedo hacer un zoom, puedo agregar rotación, modificar la imagen, invertirla, etc. Puedo hacer un crop en caso de que yo quiera hacer un recorte. Si no me aparece la opción, simplemente doy doble clic y la habilito o la deshabilito. Si yo quiero deshabilitar las herramientas, utilizo el botoncito rojo, presiono, abro y cierro. ¿Ok? Si yo quiero utilizar, por ejemplo, la estabilización, yo le doy clic aquí, simplemente selecciono este clip suponiendo que lo quisiera estabilizar y a diferencia de Premiere donde tengo que aplicar el filtro de Warp Stabilizer, simplemente le doy clic aquí en Estabilizar y vemos cómo me estabiliza mi clip sin ningún problema. Entonces ahí puedo estabilizarlo. Puedo establecer también modos de escalado. En este caso, si se fijan, la estabilización aquí es mucho más rápida de lo que es en Premiere. Si quiero deshabilitar esa estabilización, lo mismo, presiono el botón rojo y listo. Aquí tengo las opciones de Retime and Scaling donde yo puedo ajustar cómo quiero que se haga el proceso de ajuste de velocidad. En el caso de que quiera modificar la velocidad de un clip, puedo ajustar aquí también los parámetros de escala, etc. Entonces, de esta forma es como yo veo. Si quiero ver mi mezcladora para checar mis niveles de audio, vamos a cambiarnos aquí de secuencia. Me vengo, por ejemplo, aquí a secuencia esta y le digo Sequence West. Esta secuencia tiene audio. Si yo quisiera ver cómo está mi audio, presiono aquí la opción de Mixer y me aparece mi mezcladora. Entonces, cuando yo reproduzco, vemos cómo aquí tenemos movimiento en los vúmetros y podemos mover el audio. Entonces, de esta forma es básicamente cómo podemos ver nuestra interfase. Las herramientas generales de edición se encuentran en la parte de aquí arriba. Aquí tenemos prácticamente todo. Tenemos nuestro modo de edición, nuestro modo de recorte, tenemos el modo dinámico, tenemos la navaja para corte, los atajos para insertar, hacer reemplazo, etc. De dónde podemos amarrar y desamarrar los clips. En fin, todas las herramientas que normalmente utilizamos para editar. En términos de funcionalidad, al igual que Premiere, tenemos aquí un visor con un previo y tenemos aquí un program. Entonces, aquí yo puedo previsualizar el clip, poner un punto de entrada y un punto de salida. Presiono, por ejemplo, I y presiono O. Y entonces, pongo mi punto de entrada y mi punto de salida. Vamos a cambiar aquí de media. Vamos a utilizar algo de media que sea de este mismo proyecto. Selecciono aquí I y selecciono O. y aquí puedo ver el clip. Para insertarlo, lo puedo arrastrar directamente. En este caso, si se fijan, cuando lo arrastro, me sobrescribe el audio. Si yo quiero arrastrar solamente el clip de video, arrastro desde este ícono que tenemos aquí abajo. Si yo quisiera arrastrar solamente el audio, arrastro desde aquí. Entonces, ¿qué hago? Simplemente tomo, arrastro y en este caso estoy arrastrando solamente el clip de la parte de video, por ejemplo. Entonces, de esta forma yo puedo hacerlo. Para reproducir, me puedo venir aquí desde el principio, presionar barra espaciadora y reproducir. ¿Ok? Si yo quiero hacer un acercamiento, presiono la tecla Alt y la rueda de mi mouse y entonces puedo hacer un acercamiento o un alejamiento a mi línea de tiempo. Si quiero hacer que toda mi secuencia quepa en la pantalla, presiono Shift Z y entonces tengo todo el contenido aquí de una forma muy sencilla. Ahora, estoy hablando de atajos de teclado. ¿De dónde veo los atajos de teclado? Si me vengo aquí a DaVinci Resolve, selecciono esta opción de Keyboard Customization y aquí bajo Keyboard Customization yo puedo seleccionar los distintos atajos de teclado y tengo la opción de utilizar los atajos de teclado por defecto de DaVinci Resolve. Puedo utilizar los atajos de teclado de Final Cut, de Media Composer, de Premiere o puedo personalizar los atajos de teclado. Entonces, si yo quisiera personalizar alguna cosa lo puedo hacer. Si yo quiero saber qué atajos de teclado corresponden a cada uno, yo, por ejemplo, me vengo aquí y le digo, vamos a suponer, por ejemplo, Insert. ¿Cuáles son los atajos de teclado para insertar? Por ejemplo, en la línea de tiempo puedo utilizar Ctrl Shift B para insertar, puedo utilizar F9, puedo utilizar Ctrl Shift B, etc. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer un Ripple, una edición Ripple, simplemente pongo aquí RIP y aquí me aparecen todos los atajos. Entonces, de esta forma yo puedo seleccionar. Si quisiera personalizar los atajos de teclado de alguna forma, yo puedo buscar, vamos a suponer que yo quiera utilizar a lo mejor... Vamos a... este de Ripple Timeline Markers. Si yo quisiera personalizar el atajo de teclado, doy clic aquí y entonces presiono una combinación de teclas. En este caso, por ejemplo, Ctrl Shift Alt I. Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, le doy clic ahí y yo ya creé mi propio atajo de teclado. Le doy clic en Save y entonces ahora, cuando yo utilizo Ctrl Alt Shift I, puedo hacer un Ripple en los markers. Para eliminar esto, simplemente presiono y elimino el atajo. Le doy clic en Save y de esta forma yo puedo personalizar los atajos de teclado. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos empezar a trabajar directamente en DaVinci Resolve. Y en los próximos programas iremos viendo distintos trucos, distintas formas de ir trabajando de una forma muy sencilla dentro de DaVinci Resolve para ayudarles a hacer esta transición de Premiere a Resolve obviamente mucho más sencilla. Les recuerdo nuevamente, tenemos disponible el concurso cinegital.tv diagonal concurso. Ahí pueden entrar y inscribirse para participar en uno de los dos cursos de certificación. Si les interesa adquirir el curso directamente, el curso está en aprendedavinciresolve.com Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv Muchas gracias. Adiós.